Como ustedes saben, día viernes, señoras y señores, tenemos el compilado con las mejores frases de la semana y quiero arrancar con la primera, que le dice Evelyn Matei, Ministro del Trabajo, que nuevamente sale a pegarle una repasada a la candidata presidencial Michelle Bachelet sobre unos rayados en el bio-bio. A ver. Creo que se está convirtiendo en una actitud muy recurrente el victimizarse. Y a mí no me gusta que una persona que es mujer, que es candidata, se victimice porque al final nos deja a todas las mujeres como que cada vez que tengamos un problema nos victimicemos. Evelyn Matei, Ministra del Trabajo. Ahí está, yo no sé si tenemos la imagen de cuando Michelle Bachelet fue a la región del bio-bio, empezó a recibir distintas agresiones, agresiones particularmente escritas en las paredes, en ciertos lugares. Se encontró con esos grafitis. Se encontró con esos grafitis. Y mira, ahí está el grafitis que dice Bachelet asesina, y más abajo dice Saavedra cómplice, que es el alcalde de Talcahuano. Frente a esto, la presidenta sale, digamos, dando unas pequeñas declaraciones. Y ahí, la ministra del Trabajo, Michelle Bachelet, o sea, perdón, la ministra del Trabajo, Evelyn Matei, que ha sido como, de una u otra forma, la mujer encargada de enfrentar a esta otra mujer. Gonzalo, ¿quién rayó eso? Porque miren la foto, si se puede ver de nuevo, parece que se ve la persona. ¿Qué rayó? ¿Qué? ¿O no? No, ese caballero, ¿cómo va a ser esa persona? Ah, que yo dije, es el culpable. Ahora, la pregunta, ¿ustedes creen que ella, y se la pregunto a ustedes, chicas, ¿ustedes creen que ella se victimiza y aprovecha este rol de mujer? Yo creo que la Michelle Bachelet, si tiene algo, es no victimizarse frente a Chile. O sea, si hay algo que no hace, es eso. Oye, cuando le tiraron el cuello, el escupo, sí, esta semana, ella, ¿qué fue lo primero que dijo? Salió, dijo, no, no pasó nada, se limpió la asquerosidad, la cara y todo, tranquilo, no pasó nada. Ella manejó la situación súper bien, después llegó a donde iba a hablar y dijo, en realidad, si creen que me van a amedrentar con esto o algo, no, no, no me conocen todavía, no saben de lo que yo soy capaz. Por lo tanto, yo veo que ella va de frente todo el rato. Claro, Gonzalo, pero hace un tiempo, cuando ella todavía era presidenta, apareció un concepto de femicidio político, cuando se comenzó, cuando incluso estuvimos en el caso, la comenzaron a atacar, ¿te acuerdas? Y se lanzó el concepto, incluso por ella misma, de que esto era un femicidio, porque se la estaba atacando. Entonces, yo creo que es un poco victimizarse, porque atacando hombre o mujer es simplemente un ataque, no tiene que ver el género. ¿Tú encuentras que ella se victimiza a eso o juega un poco con ese rol de mujer? Yo no encuentro para nada. Yo tampoco, y sí hay una realidad que las mujeres muchas veces somos más sensibles que los hombres, y eso es así. Claro. Y está aquí, y es la quebrada aquí. Y esa presidenta es mujer, entonces, ¿qué quiere? Ahora, yo creo que generalmente, de parte de Chile, su silencio tiene que ver más con un desplante que con un, uy, lo que me hicieron. Yo creo que sale jugando bien. Sí, eso sí. Y el pollo le ayudó, al final. Siempre sale jugando bien. Sí, le ayudó. Siempre sale jugando bien la presidenta. Esta frase le dice Pablo Longueira sobre todas estas elecciones primarias, qué candidato va, qué candidato no va, que se precocinan estas cosas. Bueno, Pablo Longueira dice esto sobre otros candidatos que se quieren subir a su campaña. A ver. Tengo correo de personas que están en candidaturas de la concertación que si sus candidatos no son los representantes en noviembre, van a trabajar en mi comando. No solamente de Orrego, sino que también de Andrés Velasco. Pablo Longueira, precandidato presidencial de la UDI. Ahí está. Ya lo está mandando, güey. Ya le está diciendo que... Sí, anda a quedar parado, güey. Porque está aprovechando, digamos, este apoyo del Partido Comunista a Michelle Bachelet, que es algo que nadie se lo había imaginado. Y que hay distintas teorías de este apoyo del Partido Comunista a la actual candidata. Claro. Que tiene que ver un poco con frenar estos brotes de manifestantes en las calles. Parar como todas estas manifestaciones de compañeros, comunistas, todo esto. Entonces tienen un representante, cooptan a alguien, lo tienen en su fila, entonces quedan como todos relativamente tranquilos. Y ahora están, digamos, en toda esta pasada como este candidato se quiere venir para acá, este se quiere venir conmigo. ¿Para qué se venden? A mí me carga eso que hagan público. Yo encuentro que si se están ya vendiendo, si lo aceptan en el fondo... Hablan la viola. Claro, y si ellos tienen la posibilidad de decirse, ¿y qué? ¿Les fue mal con este? ¿Ahora se quieren unir a mí? Claro, es que por eso no es creer nada. Si es el problema, que son tantos... Y es un intento de la derecha de captar el centro. Que la única manera de que pueda salir elegido Longueira es que vote la gente derecha y la gente más moderada, como los de Orrego, de Milagos. Porque efectivamente, es un buen punto lo que dice Felipe, acá están más polarizados, digamos. Aquí está Michelle Bachelet y acá está Pablo Longueira. A lo extremo. Y los del centro son los que no saben a dónde ir. ¿Qué es lo que pasa? Es que la izquierda se ha encargado de decir el centro no existe, es la derecha. Entonces, digamos, lo ha corrido fuera del balance. La lucía es cierta al final de cuentas. Oye, quiero que se preparen, por favor, para las dos siguientes frases que tengo. Porque de verdad, tan para el bronce. Felipe Berrios, como ustedes saben, está trabajando en África, un tremendo tipo. Y esta semana, la semana pasada, hizo una entrevista para Televisión Nacional. Buenísima, buenísima. Que fue un acierto por parte del equipo. Bueno, esta es una de las declaraciones que dice Felipe Berrios. Si la Iglesia predicara el Evangelio con gestos concretos, tendría mucho que decir. La Iglesia ha lucrado creyéndose la dueña de la salvación. Los colegios católicos no deberían ser excluyentes. Deben ser abiertos a todos. A niños sin dinero, con papás separados, o a quienes tengan otra creencia. Felipe Berrios, sacerdote jesuita. Feito, ¿sabiste el día que yo vi esta entrevista? Y escuché, bueno, a mí él me encanta de partida, pero lo escuché y tú decís, esta es una persona que en verdad cree en que hay que ayudar, en que hay que ser generoso, en que hay que entregar, en que no importa cómo tú pienses. Si yo soy cristiano, soy generoso. Los colegios católicos, nos hemos hablado acá en el programa un par de veces, o sea, son súper excluyentes. Yo lo conté, cuando yo postulé a mi hija, una de las cosas que yo quería era que fuera un colegio católico, porque yo soy católica y mi familia y todo. Pero yo no estoy casada por la Iglesia. Listo, fuera. Bueno, ahora estoy separada, tengo menos posibilidad. Pero en ese minuto yo no era... Lo estaban pensando hace un rato, Magal. Claro, pero yo estaba casada y yo tenía motivos súper, yo podría haber explicado y todo, que en realidad mi matrimonio era mucho más de verdad que un montón de matrimonio y un montón de cosas. Claro, y van a ser un azar de golea con todas las crisis que tienen. Y te dicen que no, porque no te dicen que no, mentira. Te dicen, ya, sí, lo que pasa es que, mmm, ah, y te chupían para el lado. No nos llames, te vamos a llamar. Claro, entonces el que es súper heavy, es súper tremendo que todavía exista en este país y estoy hablando de que a mí me hicieron un lado porque no estaba casada por la Iglesia. A otra gente lo hacen a un lado porque no pertenecía a no sé qué, a otra por otro. Son súper excluyentes. Aún nos dejan al lado porque en la entrevista personal te preguntan, ¿qué es para usted el Papa? Y uno puede decir, bueno, como la paz es la tierra. No, es el representante de Dios en la tierra, fuera. Tiene que ver como con preguntas también. Sí, no, a ver cómo está ahí al día con... Y el análisis que te hace. ¿Qué sabe de Benedicto? Y uno no sabe. No, ni tenés por qué saberlo. Si uno quiere, uno busca en ese tipo de cosas, uno busca que alguien se proteja. Benedicto dice, el banco. Usted vea si somos y fuera. Fuera, claro. No, imagínate mismo. Bueno, por favor, seleccionamos dos frases de Felipe Berríos que se encuentra en África en las frases de la semana. Esta, francamente, yo encuentro que es notable y habla del espíritu y de lo que ha sido la Iglesia por años. Si bendigo el anillo de una persona separada que se casa por segunda vez, al día siguiente tengo un llamado del arzobispo o desde Roma. Si en cambio voy a bendecir la sucursal de un banco que está chupándole la sangre a los chilenos, nadie reclama. Felipe Berríos, sacerdote jesuita. ¡Bravo! ¡Muy bueno! Lo que pasa es que la Iglesia Católica en el último tiempo se ha sexualizado. Lo único que se habla es de sexo. No más, todo condenar lo sexual. Eso es lo que tú escuchas, Felipe. No, pero en toda la Iglesia, los que son casados y separados, es todo sexual. En cambio hay cosas como que los bancos roban la usura, se hace la vista gorda. Pero los homosexuales, la virginidad, claro que ya Francisco lo está echando abajo. Ojalá que dure el callón y no lo maten como al otro. ¿Qué bueno? Lo que pasa es que además tú lo escuchaste de una persona que la gente quiere y que te demuestra con hechos concretos que él sí en verdad está preocupado del prójimo. Es que sabés que con actos de la Iglesia, con hombres como él, la gente vuelve. La gente dice, ¡ah, así sí! El respeto se gana. Porque estos son los preceptos de la Iglesia Católica. Y te sentís mucho más identificado también con una persona que habla así, que otro que habla de cosas retrógradas que ya en estos tiempos ya no existen nomás. Claro, no encajan con la vida normal. Yo cuento que esta es una tremenda frase. Porque vaya que sea. Va a ponerla. Porque cuántas veces uno le ha tocado ver que están bendiciendo cosas que tú decís, pero ¿cómo están bendiciendo? Ya estaba chato con ese tema. Se aburrió del doble estándar. Sí, con esa cosa que no se puede hacer nada. Lo que él dice ahí, y de verdad yo conozco gente que es súper cercana a él, y de verdad tú le decías, oye, es ahí que me voy a casar por segunda vez, la cuestión, pues, pero obvio, ya viví participada, porque es un proyecto de amor, un proyecto de familia. No, aquí tenés que, ¿cómo se llama la nulidad eclesiástica? Sí, la nulidad eclesiástica. Tenés que pagar, tenés que hacer todo, o sea, todo es sinónimo. No, hay que mandarle un mail a Dios, más o menos, como que le tienen que perdonar de allá, no sé de dónde. Lo que hay que hacer es llevar a Francisco Javier Errazuriz a África y que vuelva Felipe de Ríos. Por el tiempo, por el tiempo, por el tiempo. Por el otro Medina.